Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora estamos viendo la feria artesanal que hay aquí en el Malecón 2000. Ustedes pueden apreciar diferentes productos ecuatorianos. Tenemos diferentes artesanías. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se olviden de suscribirse a mi canal y darle la manita arriba. Gracias y bendiciones.